El 6 de octubre de 2002, José María fue declarado santo. Es un ejemplo universal de la santidad en pleno siglo XX, dejando como herencia la llamada universal de la santidad. Una idea tan vieja como el Evangelio, como el Evangelio Nuevo. El Evangelio Nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos somos santos, de que no está restringido unos cuantos que se hacen santos, sino que todos nosotros podemos ser santos haciendo nuestra actividad cotidiana, siendo profesor, siendo ama de casa, los estudiantes. Realmente es muy bello. Cuando me puse enferma, el mensaje de San José María fue muy útil para mí. Saber que el sufrimiento es una parte importante del mensaje de Dios, que a través de mi sufrimiento puedo acercarme a Dios. Y eso es algo que está contigo en los momentos difíciles. Gracias por ver el video. El saber encontrar a Dios y la trascendencia de la vida en todos los detalles cotidianos de los que vivo yo personalmente. Y tantos aviones que estuvieron aterrizando en los aeropuertos romanos. No tuve más de miedo que acordarme, por contraste, de aquellos años primeros de Madrid, donde nuestro padre iba con zapatos rotos, recorriendo poco más o menos cada día unos 10 kilómetros, para avisar a los enfermos que le llamaban y prepararles a bien morir. Oye, hijo mío, San Pablo dice que ni ojo humano vio, ni oído humano oyó lo que el Señor nos tiene allí, en el cielo reservado, nos tiene todo su amor. Allí hay todo el bien con ausencia de mal, todo lo bueno, lo grande, lo bello, todo el color, toda la vibración, todo el aroma. Y un amor sin traiciones, un amor que no empalaga, un amor maravilloso. Todo Dios para ti solo, hijo mío. Y además te llevarás contigo a todos los tuyos porque se ve que eres cristiano de los que tratan de conquistar el cielo. Y estos cristianos no van solos nunca, se llevan a toda la familia atrás. Adelante, hijo mío. Es muy corto esto, hijos míos, es muy corto. Pues vamos a aprovecharlo bien. Si podemos ser felices en la tierra y además ganarnos el cielo. Que es para siempre, para siempre, para siempre. A salvar el alma, que lo demás no importa. A salvar el alma, que lo demás no importa.